El 70% de los comerciantes del centro de Pachuca apoya el regreso de los parquímetros, según Procentro. Señalan que la falta de regulación del estacionamiento afecta sus ventas, ya que muchos autos ocupan los espacios durante más de 8 horas. Ramiro Gutiérrez, líder de Procentro, destacó que esto dificulta que los compradores se encuentren donde aparcar. El gobierno municipal está en conversaciones con una empresa para implementar parquímetros gestionados por una app, esperando que la consulta confirme el apoyo a esta medida. Procentro.